Dale, pateala Eso... Dale con la zurda Viene Bautista, dale que te cae el gol Muy bien, Bau Eso... Mirá, para allá Tiene que entrar al arco, eh, la pelota Allá, mirá el arco, allá Dale que lo haces La llevo toda la cancha Viene Bautista, va a hacer el gol, dale, dale Dale, que entra Se acerca Patea, patea, patea Gol Gol Bautista, mirá ¿Cómo haces? Gol